Su hijo en el juzgado y no sé cómo me dice, bueno, ya has visto que mi padre me va a votar a mí. Y bueno, vamos a ver si te presentas o no. Entonces, como yo sí que me presento, espero que te vote. Y lo que más me gustó, que dijera usted, que lo que había hecho bien era licenciar a los liberados. Pues sí. Que son unos golfos, la mayoría de los que cobran por no trabajar. Para mi padre, quien a su manera, no sé que se sienten bien otros. Pues es lo más bonito que hay en los hijos, ¿o no? Pues hombre, pues sí. Otra cosa que discrepe, que su hijo... Yo no sé que me han metido en la cabeza que... Bueno, si yo quise que hacerle del PP en sus tiempos, en sus tiempos sí, en sus tiempos de... Y coincidió aquello con el caso de los... del caso Giscartera. ¿Alberto? Ah, entonces no era pescatera, era uno que habían cogido dinero... No, eso no era pescatera, se llamaba otra cosa. Eso era cuando los alberto compraron el masco central, se llamaba otro nombre. Sí. Que iban de gajería por la... Eh, yo creo que los... Es más o menos el que era, ¿no? 52. Es un poco... 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 No, es el tercero. ¿Sabes? Es por el cosquete y la otra cosa. Sí. Porque a veces me parece que no se puede... No... entre otras. Entre otras no... porque es que el costal, es que... a veces... ¿Qué es eso? A veces cuando hay que poner los ovarios encima del mes ha podido ponerlos. Diga usted que sí. Bueno, bueno, venga. De haber reconocido a Salvador. Y que mucho ánimo, ¿eh? Aunque opinen sus hijos usted... No, yo... Que tiene usted unos nietos y tiene usted que mirar por ellos. No, no, yo la verdad es que el corazoncito lo dejo a un lado y pienso con la cabeza. A su vasta pública, a los negocios... Claro, eso no puede ser. Bueno, Salvador, bueno. Igualmente, ¿eh? De saludarle. No le voy a poner el nombre. Que te lleves el positivo. Yo estoy puesto a ti. Ah, que tiene puesto a ti. ¿Seres su hijo? Venezuela pago 3 y medio millones a la cúpula de Podemos en 8 años. El de la 13, el de Antonio Jiménez. Que después de decirlo, se quedó. Dijo que consideraba muchísimo más importante. Esclarecer. Los 426.000 euros que ha traído Monedero de Venezuela que los 3.000 millones que han desaparecido de los seres de Andalucía. ¿Pero de verdad dijo eso? Digo, madre mía de mi alma. ¿De verdad dijo eso?